Para conmemorar los 40 años del Día Internacional de la No-Violencia contra la Mujer, Andrea Echeverri, la ruiseñora, nos llevaba de la mano de una manera delicada, con su canto y con sus obras de arte por el cuerpo femenino, entre canciones y entre denuncias. Julián, usted grabó esta historia de Ovarios Calvarios, y como hombre que también representa las nuevas masculinidades, ¿qué le pasó por el alma? ¿Qué le quedó? Pues, Pini, me quedé con la idea de que es obligatoria la asistencia de todo el mundo a ver este tipo de exposiciones. ¿Sabes en cuánto aumentó la violencia contra la mujer en el 2021? El 30%, 18% más que el año pasado. Entonces, es urgente concientizarse frente a este lamentable panorama. Y es precisamente a esta reflexión a la que nos invita Andrea con su instalación, a desechar todo acto machista, a desechar esa visión de masculinidad hegemónica impuesta por tantos años, y a reconocernos y reflejarnos en una vagina, que como lo dice ella, es el portal... Por donde todos venimos, ¿no es cierto? Sí, es el portal fecundo por donde todos entramos al mundo. Así es. Entonces, es volver al inicio. Los invito a todos a ver esta nota. Gracias. La exposición se llama Ovarios Calvarios. Es un canto de sororidad para las víctimas de violencia sexual en Colombia y en el mundo. No es campo de batalla, el cuerpo femenino. No es campo de batalla, el cuerpo femenino. Violaciones, ¿qué cojones? Somos portal fecundo por donde entraste al mundo. Dolor profundo. Es una instalación, tiene cerámica, tres canciones con sus tres videos. Todo es antiviolación. No se viola, no se viola, no se viola. No se viola, no se viola, no se viola. Yo estudié arte en la Universidad de los Andes en los ochentas y me especialicé en cerámica. Por varios años fui como a los salones regionales, a las bienales, a todo eso. Estuve ahí bregándole. Pero pues llegó la música y como que cogió casi todo mi tiempo. Pero yo he seguido por ahí y pues he hecho exposiciones importantes. He estado en la Bienal de Cuba, estuve también en Guadalajara, en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla, en el de Bucaramanga. En Medellín también hice una exposición grande. En el Museo del Atadeo se me empezaron a romper cosas, pero muchas. Y entonces yo, pero después dije, bueno, estamos hablando de violencia, peguémoslas. Entonces muchas de las piezas están rotas y luego ensambladas sobre una madera. O como que no tratamos de disimular la rotura, sino de que sea visible. Entonces fue lindo porque hay como toda una metáfora con el material y con el tema mismo de romper algo. Y con la idea de que se puede reconstruir. Ahí también hay como algo de esperanza.